De todas las cosas que hago a lo largo del año, esta es la que más satisfacción me produce. Poder dirigirme a todos vosotros para agradeceros el esfuerzo de cada día y para felicitaros y desearos lo mejor para el nuevo año, tiene un enorme valor para mí. Lo que más caracteriza a nuestra empresa son nuestros valores y nuestro compromiso con las cosas bien hechas. Gracias a vuestra actitud y a vuestra implicación y a estos valores de trabajo en equipo, de iniciativa y de compañerismo, podemos decir con orgullo que somos una empresa única, una empresa con alma. Somos la creatividad de Isé y la atención al detalle de Conchi. Somos la sonrisa de Emanuel y la mirada de Thor. Somos el compromiso con la sostenibilidad de Antonio y Daniel. Somos el cuidado de Mari Carmen y la eficiencia de Guillermo. Somos la profesionalidad y la entrega de Laura. Somos Inditex, el resultado de vuestra energía y vuestro esfuerzo en todas las partes del mundo. Somos una empresa que quiere tener un efecto positivo en la sociedad y contribuir de manera significativa a construir un mundo más sostenible. Gracias de corazón por dar lo mejor de todos en este reto tan apasionante. Muchas felicidades a vosotras, a vosotros y a vuestras familias y todo lo mejor para el nuevo año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.